Estoy jugando Green of Destruction Estoy jugando páteo de juegos Esto también estoy jugando computadora Pero esto está en celular también Estoy practicando Esta es la nueva arma Mi nombre es Justin PC En la computadora En la tableta mía En mi iPad Me llamo Justin Burgos 30 Por favor envíenme una solicitud de amistad Si ustedes juegan este juego Y también se puede editar Antes de construir Si Puedo editar la puerta o un hoyo O una ventana Perdón Esta es la puerta ahora Por favor En la mente En la mente Te están aquí Estoy quitando árboles Espera que no se vea bien Mi micrófono se ve muy mal Se ve muy hirvado Se ve muy hirvado Se ve la basura Guau se metió Se ve muy hirvado Se mete en las 5 Yo estoy intentando apuntar Pero no es una buena puntería Pero no es una buena puntería Se ve que he intentado apuntar Tú tiene un botón de migra Bueno Todas las... bueno a la gente Platicando, platicando, es una batalla real Ok chicos, nos vemos en el siguiente video Dame un like y suscríbete a mi canal Nos vemos ¡Suscríbete al canal!